Algo te preocupa, reza esta poderosa oración y realiza tu petición. No temas, que estoy contigo, no te angusties, que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Isaías 41.10 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Amado Dios, gracias por este nuevo día que me regalas. Gracias por velar mi sueño y ser mi sustento, por estar a mi lado en todo momento, atento a mis peticiones. Renueva mis fuerzas cada día para que pueda llevar a cabo mis actividades con entusiasmo. En tus manos encomiendo todas las actividades que tenga que ejecutar. Te pido que me permitas realizar efectivamente mis tareas. Cuídame y aleja de mí a todas las personas que obren mal. Protégeme de la lengua mentirosa. Líbrame de cualquier tipo de accidentes, tanto en mi hogar como en mi trabajo. Ayúdame a orar para alejar todos los problemas que me atormentan. Para que me des paciencia, ora en mí, Padre amado, para superar todas las adversidades que tengo. Señor, enséñame a ser como tú, a tener el carácter, amor y gracia que tienes. Gracias, Señor, por escucharme en momentos de angustia, por permitirme gritar tu nombre cuando estoy desorientado y en momentos de necesidad. Gracias porque siempre me escuchas y me ayudas a superar todos mis problemas. Además, ayúdame a cambiar lo que requiere en mi vida para ser cada día mejor persona. Concédeme el don de ayudar a quienes me necesiten y hazme la persona que tú quieres que sea según tu voluntad. Te pido que me abraz las puertas a nuevas oportunidades. Que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesaria en mi casa y con mis familiares. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que los problemas en mi vida se resolverán pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón. Humildemente te pido que me des las gracias de superar esta situación difícil en este momento de mi existencia y que esta prueba, lejos de separarme de ti, me haga experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. Gracias por escucharme, amado Dios, yo sé que tú permites ciertas cosas siempre por alguna razón. Nada es casual para ti, pero sabes que esto es muy difícil para mí. He aprendido a lo largo de estos años que es tu manera de enseñarme y de acercarme a ti. Siente mi corazón, tú deseas que cada día rece más y que confíe en ti, porque tuyo es el poder y la fuerza. Tuyas son todas las cosas que dispones para el bien de los que amas. Hoy, Señor, sabes lo que me está ocurriendo. Sé que tu mano está lista para la ayuda y el sostén que necesito. Te alabo y te bendigo, creo en ti en todo momento. Me hiciste ver que estás en todos los momentos de nuestra vida y que nada puede derrotarnos. Porque lo que tú permites es para que sepamos verdaderamente que la única herramienta que disponemos es la oración y la confianza. Mi corazón siente la ternura de tus palabras. No temas me dices, no mires con desconfianza. Pon todo lo que te pasa en mí, porque te he escogido y aunque pases por oscuras quebradas, no te alcanzará ningún mal. He leído muchos salmos y tú sabes que en casi todos está el clamor de los hombres en sus sufrimientos y penas. Mirando al cielo y diciéndote, Señor, protégenos, mira nuestras angustias, libéranos del mal que nos acecha por doquier y por todos lados. Que venga tu misericordia y nos libere de todo mal y pesar. Es así, Señor, porque eres el Dios de la bondad y de la compasión. Eres el Dios amable, misericordioso, que no permite que nada suceda a sus hijos predilectos. Señor, te digo desde el fondo de mi corazón, Señor, creo en ti, Señor, confío en ti. Señor, te alabo con todas mis fuerzas. Tú eres el Todopoderoso, el Soberano Dios de los cielos y de la tierra. Creo en ti, Señor, creo en ti hoy y siempre, a pesar del dolor y de la prueba, a pesar de las dudas y la soledad. Dejo en tu corazón los recuerdos y las heridas de mi alma que aún me hacen daño, para que tú rompas las cadenas. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Bendito, alabado seas. Gracias por este calor, por este llanto. Gracias porque siento como abrazas mi corazón. Hoy siento tu amor. Abro mi mente, mi entender, para que tú penetres en ella y me sanes. Me liberes y me alivies de recuerdos, traumas y complejos, para que corrijas mis pensamientos, mi lenguaje, mi forma de ver y entender la vida, para que me liberes de mis vicios que solo dañan mi cuerpo y alma. Que venga sobre mí el espíritu de las bienaventuranzas, para que puedas saborear y buscar a Dios cada día, cada instante. Te suplico que me des fe, paciencia y sabiduría, para comprender cada una de las situaciones que están sucediendo. Muéstrame el camino para seguir adelante. Sé mi escudo protector y ayúdame a alcanzar este milagro extraordinario que tanto necesito en mi vida. A continuación, con mucha fe, realiza tu petición y escríbela debajo en los comentarios para meditarla mejor y reforzarlo más. Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi guía interior. Te elijo como mi maestro para recordar que, como tú, somos espíritu de puro amor. Te pido que me cubras con tu manto y que sea tu mano poderosa la que cambia mis lágrimas por sonrisas, las tristezas por alegrías y los problemas por hermosas bendiciones. Aquí y ahora elijo la paz que sólo siento cuando recuerdo que el amor es lo único que existe y todo lo que soy. Concédeme en cada instante el recuerdo de tu amor divino, eterno e infinito. Concédeme el recuerdo que todos somos el hijo de Dios que es amor en esencia, uno con el Creador. Reconozco que en algunas ocasiones me siento vulnerable, quizás desesperanzado, especialmente por la desconfianza que me domina a veces. Previsto que tu amor es siempre fiel y nadie, absolutamente nadie, puede superar tu generosidad y tu respuesta en los tiempos difíciles. mi corazón se cautiva ante ti y te expresa con ternura la palabra gratitud porque en toda situación sabes que te miro y que estás ahí, estás permanentemente ahí, que todo es tuyo porque eres Dios, único Dios en la tierra y en el cielo y no hay nada que te sea oculto. Señor, nuevamente te digo, creo en ti, te amo con todas mis fuerzas porque a pesar de esta prueba quiero sentir profundamente que nada me separará de ti por mayor que sea el dolor que tenga que atravesar. Gracias Dios mío por darme la bendición de tener un día más. Gracias porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso. Y si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor, dale un pulgar arriba al video y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.